Bueno, vamos a ir ya al Departamento de Investigación de Asunción, División, IMPHPC, la propiedad de las personas y allá, miren el título que tiene allá arriba. Y delito con exos. Mirámos el título allá arriba, colexa. ¿Qué dice ahí? Mirámos. Departamento de Investigación de Asunción, División de Investigación de Hechos Punibles contra la Propiedad de las Personas y Hechos con Exos. Ah, canta, ¿qué ve? ¿No tiene título ese departamento? Bueno, yo digo, contarnos qué pasa, buen día, ¿cómo estás? Me diga ya. Bueno, buen día, Carlos, Rolando, televidente, saludos para ustedes. Y hay novedades en el ámbito policial, al menos en esta área policial, y tiene que ver con la prevención de dos reducidores, conocidos, por cierto, quienes venían implementando el siguiente modus operandi. Aparte de alzarse con la motocicleta de sus víctimas, también lo comercializaban en la conocida página Gendula. Sin embargo, no contaban con que la víctima había sido también, era miembro de este grupo, que normalmente se activa a través de las redes sociales, principalmente Facebook, y él los contactó, supuestamente interesado en su propia motocicleta hurtada, el 24 de octubre pasado. Él, entonces, pauta un encuentro con los mismos, y esa información le brinda aquí a los oficiales para que puedan intervenir en ese mismo día que se iba a dar la supuesta compra, y así caen estos dos reducidores en manos de la policía. Así se dio, oficial David Verón, ¿cómo estamos? Buenos días, así mismo, ahora, la moto fue denunciada, robada el día 24 de octubre por parte de su propietario Félix Martínez, ahora, denunció en la Comisaría Primera Metropolitana. La víctima se acercó hasta la oficina de rojo y hurto pidiendo un apoyo en el cual manifestó que se estaba ofreciendo las partes de las motocicletas, él, ahora, por redes sociales, la parte de la página de Gendula, solo motos. Bueno, y allí es donde ustedes se van, se acercan y ya le encuentran a estos reducidores. Así mismo, ahora, se partió, ahora, una cita entre la víctima y el ciudadano Cristian Velázquez, que era para hoy en mayor edad, en la zona de Shopping Mariano, ahora, momento en que la víctima le observó al ciudadano Cristian Velázquez, en el cual él mismo contaba con dos células verdes de otras motocicletas, como también la suma de un millón doscientos, ahora, momento en que la víctima le reconoce a él por el tema de la página de las redes sociales, momento en que se proceda a su aprehensión, momento en que él indica, ¿verdad?, que él no posee las partes de la motocicleta, pero que posee otro amigo que sí se encuentra dentro de su casa, las partes de la motocicleta. Y ahí, ante la presión, él ya le lleva a ustedes y le indica a esta persona que supuestamente tenía las partes de la motocicleta. Así mismo, ahora, pedimos la colaboración del mismo momento en que él le llamó a su amigo de nombre Joshua Sebastián Bogado Romero, paraguayo mayor de edad, 18 años de edad, en el cual se encontraba en la zona de Santa Libra, ¿verdad?, momento en que hablaron con él mismo, manifestándole que querían conversar por el tema de las partes de la motocicleta, ¿verdad?, nos fue en este lugar donde se procedió a la aprehensión también del sujeto Joshua. Bueno, y ahí vamos a mostrar justamente lo que se logró recuperar. Lastimosamente ya la víctima recupera partes de lo que es su motocicleta. ¿Qué modelo sería oficial? ¿Modelo Quinton? Era al menos. Era. Lo que queda son las llantas. Las llantas y la parte del caño de escape. Bueno, ¿desarmaron completamente? Así mismo, ahora, ellos manifestaron que no tenían conocimiento de cómo apareció en el lugar las partes de la motocicleta. Ahora, ¿ese dinero que encontraron en poder de uno de los aprendidos era ya el que supuestamente se le dio para la compra de esta parte o no? Y según manifestó, el sujeto no tenía conocimiento que era parte de su dinero, de su trabajo, es lo que manifestó. Pero tenía dos cédulas verdes que no tenían relación con su motocicleta. Bueno, y eso es lo que llama la atención también, Carlos Rolando Televidentes, porque se encuentra en poder de los aprendidos cédulas verdes de otros vehículos que pertenecen a otras personas. Presumiblemente también estaríamos hablando de motocicletas hurtadas, en este caso, que iban a ser o fueron reducidas a través de las redes sociales. Pues es que lo que vemos nomás aquí es, o sea, ¿de qué color era tu moto? Ahí ya no se ve más de qué color era tu moto, ¿verdad? Porque ya no tiene más nada, ¿verdad? O sea, ¿cómo identifica su moto? Lo que quiero saber, por las ruedas nomás ya. Es que tiene ese detalle rojo ahí. Puede ser, ¿verdad? Sí, por este detalle particular. La víctima en este caso conocía bastante bien su vehículo, motivo por el cual lo reconoció a través de las redes sociales. ¿Y qué hace con esto? ¿Esto se le entrega a él, Judith, al dueño? Y evidentemente sería así, ¿verdad? Al menos que dispongan lo contrario al Ministerio Público. ¿Le podrían entregar esto o no, oficial? Esto está en la parte investigativa. Está a cargo del fiscal de la unidad penaca de Asunción, el cual manifestó que lo mismo está en carácter de aprendido. Se van a ir para su comparecencia al Ministerio Público para saber su situación. Si quedan detenidos, pueden colaborar más con la víctima para poder encontrar más las partes de su motocicleta. ¿Tienen antecedentes? Tienen antecedentes los mismos. Para entender, no más, Judith, ¿esto es lo que ellos sacan para vender o vendieron otro y esto todavía no vendieron? ¿Cómo, Carlos? ¿Podrías reiterar, por favor? No, si esto es lo que ellos sacan para vender o esto no vendieron todavía y todo el resto ya vendieron, de la motocicleta, digo. Bueno, y eso hay que ver porque todavía, por supuesto, sigue la investigación porque esto fue lo que encontraron. Ahora las otras partes no se sabe, oficial, si ya vendieron o qué fue lo que pasó. ¿Qué dijeron ellos? Estábamos en el proceso de investigación, estábamos conversando, no dijeron más nada, pero estábamos en los teléfonos incautados, vamos a pedir la clínica para hacer una extracción para poder saber más datos sobre algunos paraderos. Ahora también es muy importante destacar por otra parte, Carlos, el hecho de que ellos estén reduciendo atrás de las redes sociales tampoco significa que ellos hayan realizado el hurto de la motocicleta. Se podría hablar de otros cómplices también, por supuesto. Claro. Bueno, y esto figura, pregunto yo, en las estadísticas que vivo que maneja como recuperación de motocicleta o recuperación de la mitad o recuperación de dos ruedas. ¿Cómo figura dentro de las estadísticas policiales? Bueno, aquí le preguntamos al experto en el área que normalmente suele intervenir en estos casos, ¿verdad? Con respecto a las estadísticas de ustedes, ¿este tipo de recuperación se lo denomina recuperación de partes de motocicletas denunciadas como hurtada o recuperación de biciclo? Más bien, sería parte del biciclo, parte de recuperación de un biciclo, que mayormente suelen ofrecer por las redes sociales, como el común del pan de cada día, como se dice, que la gente comienza, como usted dijo, ¿verdad? Que muchas veces no sabemos si son o no los que comenzaron a robar, pero son los reducidores por tema de las redes sociales. Bueno, y por otra parte también el hecho de que recuperen por partes hace con que siga el trabajo también para saber quién están por detrás y si hay otras partes por otras personas, imagino. Así mismo, sigue el proceso investigativo, por eso citamos el tema de la gestación criminalística para poder saber más datos de los números de teléfono con quienes contactaron a nuestros sujetos.